Música Música Río, Latino Música A ti me lo pate, a yo, en esta milenio lo que para yo, las llami para mi solito, a yo, yo mal a yo a ti papi, a yo, a ti me lo pate, a yo, hice yo la javi y tique, a ti, achi, pachi, a mal a yo, que si dapilu de estelar, que tu a yo, a mal a yo, che a chi pate que no la ve. A ti me lo pate, a ti, en esta milenio lo que para yo, las llami para me solito, a ti, yo mal a tú a ti papi, a ti, a ti me lo pate, a ti, hice yo la javi y tique, a ti, a chi, a chi, pachi, a ti. Amalayú, quístida a ti luz de estelar, que ayú achú, amalayú, y a chifar si que no la ve. Amalayú, ati, pati, 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 pati. Amalayú, ati, pati, 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 pati Gracias por ver el video.